Te quiero decir De las cosas buenas que me puedas enseñar Que de las cosas malas ya no se hable más Que Dios hizo mi corazón para el rencor Te quiero decir que mi amor es más grande Que el cielo del cielo Te quiero enseñar que tu error no es más grande Que lo que te quiero Que si tengo más de un millón de recuerdos Felices contigo Porque tengo hoy que aguantarme las ganas De que estés conmigo Que te perdoné Ya te perdoné Porque te amo tanto, tan grande mi amor Que te abrazaré Y te preguntaré Si me quieres tanto como lo hago yo Que te perdoné Y ya te perdoné Porque te amo tanto, tan grande mi amor Que te abrazaré Y te preguntaré Si me has extrañado como lo hago yo Ay, mi amor Si supieras que soy fuerte Tanto, tan grande mi amor Tanto que de comprenderte Los caminos se hacen largos Y el caminante Y el caminante, luego de caer Tiene que ser fuerte Para levantarse Y es que extraño tantas cosas Pero no puedo evitarlo Aunque todavía no entiendo En que he fallado ¿En qué fallado puedes explicarlo? Quisiera escucharlo Pero de tus labios Imagínate un instante que he perdido yo Que yo me imagino que tal vez perdiste tú Tú reirás, yo fui otro más para tu colección Yo reiré por ver en ti lo que no eres tú Sabes que la lluvia nunca cae por error Pero sin embargo me lo quieres explicar Y no es que yo piense que creerte es necesario ¿Ya qué voy a hacer si te me escapas de las manos? No tienes que darme un beso ni pedir perdón Ni abrazarme fuerte para confundirme más Ni ocultar la prisa que ya tanto has ocultado Mejor vete pronto que otro amor te está esperando Y me niegas la lluvia que me ahogue la vida Y esta brisa tan fría que congela mis manos Has negado que tienes otro amor y me engañas Ojalá nunca, nunca niegues que yo te amo Has negado que tienes otro amor y me engañas Ojalá nunca, nunca niegues que yo te amo Ojalá nunca, 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 nunca Apabilita a sono Adriana, Cristian y Melisa La adoración de nuestro amigo Camino Solo me pregunto, cual sería el motivo Por que te alejaste, cuando más seguro te creía tener Que hago con mi vida, que hago con mis sueños Solo veo penumbras, y un camino oscuro para seguir Hoy tengo que sufrir amor, y llorar por tu abandono Sé que la vida va a seguir, aunque yo siga solo Ay, 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 hoy tengo que sufrir amor, y llorar por tu abandono Sé que la vida va a seguir, aunque yo siga solo Bajaban gotas de agua por mi piel, y eso a mí me sorprendía Mi cuerpo está mojado sin llover, me pregunto que sería Mi cuerpo está mojado sin llover, me pregunto que sería Me miro al espejo para ver, y eran lágrimas que corrían por mi piel Música Atardeció que una triste canción me trae recuerdos Anocheció mi alma en la oscuridad por ti suspira Amaneció y en nuestra habitación solo hay silencio Vieras como llora el alma mía Al escampar se ven los pajaritos besando el cielo Y aquí estoy yo, ya soy un loco más, todos me miran Vuelve te pido, porque mi pobre alma no resiste Dime que todo esto ha sido un sueño Quiero despertar de esta pesadilla, perdón Vuelve conmigo, perdón por tanto daño que te hice Que me castigue Dios si estoy mintiendo Otra oportunidad quiero en la vida Amor Sabes que mi vida la tengo en tus manos Que mi suerte la tiene en tus labios Vuelve porque yo te necesito Y tú eres mi destino Ven pa' que me perdones la vida Perdóname mi vida Vuelve porque yo te necesito Y tú eres mi destino Ven pa' que me perdones la vida Perdóname la vida Soy incondicional Un amor tan real Que no juzga, que sueña, que sufre y perdona Un amor de verdad Soy incondicional Un amor tan real